qué tal amigos cómo les va jorge bonica les habla una milanesa especial posterior a este balotaje tan raro tan difícil de analizar de encontrar explicaciones a muchísimas cosas que me imagino todos ustedes estarán buscando nosotros hicimos un análisis que muy especial que estoy seguro muchos de ustedes estarán de acuerdo y muchos no estarán de acuerdo o quizás parcialmente pero le digo con el alma con el corazón y con el razonamiento claro y concreto de todo lo que ha pasado 180 mil votos que se fueron de la calle a daniel martínez el miércoles pasado las encuestadoras daban todas ganadoras de la calle por amplísimo margen cuando digo amplísimo margen estamos hablando de 140 160 y hasta 180 mil votos de diferencia hasta 7 puntos de diferencia es más lo decían a las 20 horas 15 minutos eso es lo que nos trasladaban a nosotros tres importantes encuestadoras de las que están en televisión 7 puntos 180 mil votos cuando llegan los votos de la corte electoral resulta que todo parejísimo una diferencia mínima se terminó ya el primer recuento de votos y hay una diferencia de unos 30 mil votos a favor de la calle la calle es el presidente de la república digamos las cosas como son no tengan la menor duda que el frente amplio se fue del gobierno se logró el gran objetivo que perseguían muchísimos uruguayos pero de una manera rara diferente sin festejos lo que hizo daniel martínez fue totalmente irresponsable falto de ética y una maniobra asquerosa debió reconocer su derrota no tengo la menor duda que sabe que va a perder que ya perdió pero sin embargo se quería ir festejando los gritos haciendo las mismas payasadas con que inició esta campaña en el balotage bailando saltando con esa otra vieja irresponsable que la verdad hicieron una fórmula horrible ahora porque entonces estas cifras que no dejan a nadie conforme bueno yo tengo varias explicaciones pero vamos a descartar una yo descarto el fraude sé que a muchos de ustedes le va a sorprender que estaban esperando que yo le diga hubo fraude se hizo de esta manera se hizo de esta otra miren que la busqué y la busqué hice trabajar a todo el equipo del grupo verdad a ver atrás de un presunto fraude no encontramos indicios ninguno absolutamente ningún indicio de haber cambiado la votación por un fraude electoral no lo encontramos no estoy diciendo que no lo hubo no lo encontramos ni son los votos anulados ni son los votos en blanco miren esta cifra casi 100.000 ciudadanos votaron en blanco o anulado 100.000 100.000 dijeron ninguno de los dos no los quiero a ninguno los dos no estoy de acuerdo con ninguno de los dos ahora de dónde vienen los votos de dos lugares un lugar importante llegaron 65 mil uruguayos por las fronteras de los países lemítrofe llegaron chilenos llegaron españoles llegaron de gente que viene de otros países a votar a mí la verdad que vengan a votar y se vayan me da asco me da repugnancia perdónen mes compatriotas son tan uruguayos como yo pero nosotros acá nos rompemos el culo nosotros sufrimos nosotros pasamos mal nosotros pasamos con salarios de hambre y ustedes vienen votan y se van a la mierda quédense acá si no no vengan no puede ser que en el uruguay cuando hay tan poquitos votos tan poquita gente de puedan definir una elección los uruguayos que viven en el exterior y vienen a votar acá y se van al otro día sin conocer la realidad simplemente por ideología y algunos por el chorizo al pan déjense de joder eso habla muy muy pero muy mal de nuestro sistema electoral que necesita una reforma electoral inmediata urgente bien hecha donde se pueda votar como les digo siempre al individuo y no a las tétricas listas sábanas que definen elecciones y definen parlamento y definen bancas que muchas veces que el culo lo ponen ahí cualquier delincuente cualquier sinvergüenza los votos se fueron de los partidos que apoyaron a la calle pou se fueron del partido nacional en una gran cantidad de votos lo dije siempre y muchas veces no me escucharon ni jamás me pueden dar la razón pero el análisis es muy simple la interna fue terrible a la rañaga lo asesinaron lo carnearon vivo lo carneó sartori con el visto bueno de la calle pou hay mucha gente del guapo que no vota ni votará en su vida a la calle y esa gente votó del otro lado y esa gente se fue para los para en blanco anulado y votó a daniel martínez de rabia porque no pueden ni ver a la calle esto lo hemos dicho más de una oportunidad louis la calle pou es era el peor candidato para combatir al frente amplio en una elección de balotage el peor candidato de todos a mí no me jodan que está maduro que cambió es su imagen su postura su agrandado agrandadito su forma de hablar de decir de pararse y su padre y su padre y su familia y su madre los que tenemos memoria sabemos lo que pasó y no me vengan a joder que la madre no tiene nada que ver con el padre con la madre ni nada tiene que ver ayer mismo repreció la calle pou el viejo la calle hablando del hijo diciendo que era más que maduro que era uno de los mejores políticos que había en el uruguay y lo dijo ayer estaba agrandado porque creyó que iba a ganar por una cantidad enorme y ya salió a hablar y decir que le mandaba mensajes dándole algún consejo dándole alguna idea a al hijo lo escondieron al viejo porque lo escondieron al cookie porque lo tuvieron escondido metido de un placar y no lo salía hoy hoy se hubiera ganado con todo el festejo y hubiera ganado por ese enorme diferencia que se prevía por parte de las encuestadoras que ahora le voy a decir por qué la secuestradora le erraron ahora les voy a decir por qué estaba el cookie ahora festejando y abrazado déjense de joder acá hay gente que tiene memoria y gente que no puede olvidar las cagadas que han hecho los blancos en la interna de los propios blancos que se han cuchillado se han clavado el puñal para las espaldas unos a los otros y hay muchos votantes blancos que quedaron heridos de muerte que no pueden ver al papá frita este de sartoria había hablando las mismas pavadas de siempre que lo único que hizo fue comprar uruguayos comprar uruguayo con plata pagar caudillo con plata sacarle caudillos a la arañaga de todo el interior pagándoles para que trabajen para él y abandonen la rarañaga ahí está y empieza a estar la explicación de por qué tantos votos se fueron para aquel lado y ustedes se creen que colorados también les resulta muy fácil votar a la calle poe ustedes creen que tal vi tiene el carisma y el liderazgo necesario como decir vengan todos a votar a la calle poe las pelotas muchos colorados votaron a daniel martínez también muchos colorados y muchos de novico votaron también a la gente de daniel martínez muchos también y ustedes creen que los del partido independiente votan con tranquilidad e ideología si son el polo opuesto a la calle poe el polo opuesto ideológico a la calle poe es el partido independiente ustedes creen que todos van a ir mansito y les vuelvo a reiterar los de talvi creen que pablo mieres tiene el liderazgo el carisma como para rear a todo el mundo a votar a la calle poe los votos se fueron de los partidos que votaron anteriormente cada uno a su partido y que dijeron no a la calle poe es muy simple la explicación sumarle eso que las números que tengo acá déjenme ver los números que tengo acá me dicen que hubo 26 mil uruguayos que más que los que vinieron del exterior en las nacionales o sea vinieron 26 mil uruguayos que no habían venido a votar en la elección nacional vinieron a votar el balotaje y ahí está la suma sumarle eso a la militancia del frente amplio cuando vieron que perdían por paliza salieron desesperados a buscar voto por voto hicieron mil cagadas ensuciaron la cancha salieron a pedirle la gente que milite y salieron los viejos militantes a pelear el voto a voto en los últimos 15 días eso también influye mientras la calle poe por más que quería mantener una actuación de estar tranquilo de seguir luchando no de no creerse ganador estaban en ganadores estaban en ganadores y en lugar de pedir el voto andaban por todo el país figurando corriendo atrás de ellos con los micrófonos en la cámara los periodistas que decían este va a ser el presidente tenemos que chuparles las medias todo lo posible para que después nos llenen los bolsillos la con la publicidad oficial de este vamos a depender cinco años de este tipo vamos a depender y tuvimos que soportar que todavía alguna idiota se suba al auto con la calle transmita en vivo no me acuerdo que canal era acá estamos con él la estrella más después estaban todos cagados todos cagados cortaban varilla cuando vieron los votos que venían voto a voto cortaban varilla y esa es la verdad de la milanesa no hay otra no busquen fraudes no busquen cosas raras no busquen listas rayadas no acá lo que pasó que la oposición tuvo el peor candidato que podía tener para enfrentar el frente amplio un frente amplio que vota cualquiera vota izquierda izquierda radical vota progresismo se votan ellos le pusieron a daniel martínez el cantinfla de la política no se le entendía un carajo lo que decía eran payasadas iba para adelante y para atrás salía a tirar bolazos a ofrecer 90 mil empleos nuevos cuando faltaban cinco días para las elecciones se pasó por el culo el programa de gobierno del frente amplio sin embargo lo votan y lo van a votar y van a votar siempre el que pongan por eso aquel que dijo ponemos una heladera y la sacamos intendente así lo hicieron carnal al libera en la intendencia montevideo lo más importante se fue el frente amplio esto no tiene vuelta y el jueves y el viernes la corte electoral dirá que luis lacalle powell es el nuevo presidente de los uruguayos pero quien mira esa foto que tengo acá frente adelante mío en el tablado como le digo yo a las cosas políticas con lacalle powell atrás de él está novic 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 está quien es novic quien es novic al revés le tira para atrás quien es pablo mieres perdió la banca del senado perdió una banca de diputados y lo tiene ahí atrás como una estrella de la coalición multicolor déjense de joder déjense de joder acá el que sabe de política por más mafioso que es el único que sabe de verdad de política se llama julio maría sanguinetti de los colorados ese es el que sabía que todo esto iba a pasar y sabía que iba a haber un cove un gobierno de coalición llamarle de coalición ahora antes les llamaba otra manera yo les llamo de reparto como van a repartir tres ministerios para colorado dos para manini río y todavía uno va a ir para mi eres y novic no sé le van a dar a todo el mundo porque hay que repartir la torta ahora las porciones de torta tiene que dar para todos porque todos se juntaron para ganarle el frente amplio pero esa coalición no tiene vida no tiene ideología no sienten lo mismo no tienen principios van a ver lo que yo les digo va a ver lo que va a ser ese parlamento que a los tres minutos van a estar votando separados o ustedes se creen que van a sacar adelante las grandes proyectos las grandes promesas que nos dijeron ustedes se creen que manini va a lograr que no haya senado ustedes creen que se van a bajar el salario los legisladores ustedes creen que van a eliminar las partidas partidas mentirosas que no son otras cosas con robo ustedes creen que van a dejar de viajar por el mundo ustedes creen que el parlamento va a seguir costando medio millón de dólares por día como hasta ahora si va a costar más todavía porque nada van a bajar nada van a cambiar porque no pueden hacerlo porque el sistema político profesional uruguayo es la peor mafia y la peor estafa que le ha ocurrido a todos los uruguayos y estamos atrapados como dice el título de la película de jackson atrapados y sin salida estamos los uruguayos si gana daniel martínez y una mierda si gana la calle poe otra mierda igual no vengan con promesas no vengan con cosas raras que entre ustedes no se pueden ni ver se odian y sin embargo siguen todos ahí juntos el nuevo presidente de la república se llama luis la calle poe la vicepresidenta es beatriz argimón a quien le ganó beatriz argimón que ahora es una estrella y todavía tenemos la nueva julita poe que se llama loli hablando ya en la televisión y hablando de militancia y hablando de política pobre uruguayo esta película ya la vimos que pasen bien